Hola amigos lectores, bienvenidos sean a Reseña en 5. Comencemos. Bien, esta vez traigo para todos ustedes el relato William Wilson de Edgar Allan Poe. Un relato que fue publicado por primera vez para la revista Burton en octubre de 1839. Comencemos pues, la historia comienza con nuestro protagonista que también es el narrador de su propia historia. William Wilson es como se hace llamar pero no desea revelarnos cual es su verdadero nombre. Al parecer hay algo que su nombre nunca le ha agradado. De familia noble y de situación económica envidiable, William Wilson es una persona que se podría decir que lo tiene todo. Pero nos va a empezar a ir a contar y nos va a narrar acerca de lo que principalmente vivió en un colegio durante su juventud. Principalmente su infancia en un colegio Isabelín. Donde en extrañas circunstancias nos va a explicar como llega al colegio un día un extraño alumno que misteriosamente lleva el mismo nombre que William. Pero ese no es el único misterio de este personaje. También vamos a ver que tiene otras semejanzas con William. La parte de su nombre se parece mucho físicamente en estatura y curiosamente lo más extraño es que ambos tienen la misma fecha de nacimiento. El mismo día, el mismo mes y el mismo año. El cual es el 19 de enero de 1813. Pero eso no será todo lo que vamos a ver en esta historia. Lo que va a llamar más la atención va a ser el extraño motivo que tendrá este personaje. Este doble de William. Que no solamente le bastará tener la misma apariencia, la misma fecha y el mismo nombre. Sino que empezará a copiar hasta la forma en como se expresa William. La forma en que como camina y como habla. Lo único que no puede imitar al 100% es el volumen de su voz. William, nuestro protagonista, tiene una voz fuerte que él mismo nos expresa que es bastante gruesa. Y su doble no. Su doble curiosamente habla solamente en sus ojos. Entonces, para Fortuna de William es lo único que no logra imitar a la perfección. De ahí en fuera, todo, todo lo demás va a ser exactamente igual a lo que vamos a ver en nuestro protagonista. Lo que le va a crear cierto conflicto a William. Porque no entiende por qué esta persona se empeña en esforzarse tanto en parecerse a él. Pero una noche cansado de este ser que intenta imitarlo en todos los aspectos, William decidirá tomar medidas. Que lo llevarán a la alcoba de dicho ser para verlo de frente y tomar una decisión. ¿Quién es este misterioso joven que llegó al colegio y qué es lo que quiera? Si desean saberlo tendrán que leer el relato para descubrir qué es el misterio que oculta este ser que está empecinado en parecerse a William Wilson. Un relato que a pesar de corto es bastante entretenido e interesante. A mí personalmente me gustó por lo que le di cuatro estrellas de final. Es un relato que de verdad disfruté mucho y el final me pareció muy muy bueno. Es algo que te deja pensando muchas cosas del final. Entonces es un relato que de verdad les recomiendo muchísimo. Se animen a leer de Edgar Allan Poe. Y bueno amigos, llegamos al fin de nuestra reseña. Espero y les haya gustado y se animen de verdad a leerla. Entonces cuídense y hasta la próxima con otra reseña en 5. Chao.